Por medio de su cuenta oficial de Facebook, Julio Preciado informó a sus seguidores que se encuentra delicado de salud, de hecho, se encuentra internado en el área de terapia intermedia en un hospital. En la publicación se aprecia al cantante acostado y con oxígeno, la imagen se encuentra acompañada del texto. Esperando tener una pronta recuperación con el apoyo de mi familia, pero sobre todo con el de Dios. De momento estoy en terapia intermedia. Es de mencionar que, en la publicación Preciado no especificó qué problema de salud lo llevó a estar en terapia intermedia. No es la primera vez que el cantante pasa por algo así, pues en el 2017 se sometió a una operación debido a una trombosis. Desde entonces su salud se ha visto mermada. Más noticias en MSN Las enfermedades de los famosos Diapositiva 1 de 11 anterior Siguiente pantalla completa Fox, que alcanzó la fama por su protagónico en la emblemática Regreso al futuro, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson a los 30 años. Siete años más tarde, Fox hizo pública su enfermedad. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de una persona para caminar y moverse. La afección a menudo se desarrolla después de los 50 años. 3-11 Diapositivas Copyright Apen y Jounas, Diabetes ni Jounas. El ex miembro de los Jounas Brodefan fue diagnosticado con diabetes tipo 1 en 2005. Meses antes de que le fuera detectada, Nick presentó claros síntomas de esta enfermedad. Pérdida de peso, mal carácter, sed intensa y frecuentes idas al baño. El músico y cantante perdió más de 5 kilos en menos de un mes. Tenía muy mal carácter, lo que es raro en mí porque de hecho son una persona agradable, declaró él. 4-11 Diapositivas Copyright Apen Hugo Weaving Epilepsia Hugo Weaving, conocido por protagonizar franquicias taquilleras como Matrix o el Señor de los Anillos, fue diagnosticado con epilepsia cuando tenía solo 13 años. Tras el diagnóstico, Weaving ha tenido que medicarse constantemente. La epilepsia es un trastorno que produce convulsiones que afectan a las funciones mentales y físicas del afectado. 5-11 Diapositivas Copyright Ape Aye Berry, diabetes La ganadora del Oscar Radio Berry fue diagnosticado con diabetes a finales de los 80', cuando tenía 22 años. Berry, ahora de 48 años, controla su diabetes tipo 2 con ejercicio regular y una dieta saludable. 6-11 Diapositivas Copyright Ape Acerin Zeta Jones, bipolaridad La actriz inglesa sufre de bipolaridad, enfermedad mental que produce cambios de ánimo bruscos en las personas que la padecen que, por ejemplo, pueden pasar de estar felices a totalmente tristes y melancólicos. Zeta Jones se internó en una clínica mental por un tiempo para tratar su enfermedad. 7-11 Diapositivas Copyright Ape Nick Cannon, lupus El conductor de America's Got Talent de Estados Unidos y ex de Mariah Carey, Nick Cannon reveló que padecía de un tipo de lupus que afecta los riñones. Con 31 años de edad, el actor también sufrió de insuficiencia renal. 8-11 Diapositivas Copyright Ape Morgan Freeman, fibromialgia Hace unos años el actor estadounidense Morgan Freeman hizo público su enfermedad, fibromialgia. Los síntomas de esta enfermedad incluyen dolor insoportable en las extremidades. La fibromialgia es una apatía en la cual la persona enferma sufre de dolor crónico en las articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos. 9-11 Diapositivas Copyright Ape King Cardassian Psoriasis King Cardassian, figura clave del showkeeping gap with the Cardassians, fue diagnosticado con psoriasis en 2011 después de que notara manchas rojas y escamosas en su piel. La psoriasis es una condición común de la piel que causa enrojecimiento e irritación. El trastorno, que puede ir desde una erupción cutánea leve a afectaciones recurrentes, puede durar semanas, meses o largos periodos de tiempo. 10-11 Diapositivas Copyright Ape Ashley Olsen, Lime recientemente, Ashley Olsen fue diagnosticada con la enfermedad de Lime, tras sufrir la mordedura de una garrapata hace varios años. La diseñadora, actriz y empresaria de 28 años de edad, está luchando contra esta enfermedad bacteriana debilitante, cuyos síntomas incluyen dolor en la piel y las articulaciones, así como problemas en el corazón y el sistema nervioso. 11-11 Diapositivas Copyright Foto by Dan Steinberg barra Invision barra AP Pamela Anderson, Hepatitis C en 2002. La ex conejita de Playboy y estrella de televisión Pamela Anderson hizo pública su enfermedad, Hepatitis C. De acuerdo con la actriz, la infección de vino por compartir una aguja de tatuaje con su ex marido Tommy Lee, sin embargo, el baterista de Motley Crue negó ser portador del padecimiento. La hepatitis C se puede transmitir al compartir agujas sucias utilizadas para tatuajes, perforaciones o drogas intravenosas. 11-11 Diapositivas